Somos la voz de Dios La natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Celebramos hoy a San Nicolás, obispo Obispo de Bari Fue obispo también de Mira, hacia Menor, en la primera mitad del siglo IV Ya en el siglo VI, su sepulcro quedó abrigado por una iglesia En 1087, unos marineros de Bari se apoderaron de sus reliquias y las condujeron a su tierra Por lo cual, Bari se ha convertido en el centro de culto a San Nicolás Celebramos entonces el día de San Nicolás El San Nicolás de los niños Ese San Nicolás que vestimos en Navidad Que sí es cristiano y que fue obispo Que sus vestimentas con el correr del tiempo Han sido transformadas en esta vestidura roja Pero es un obispo católico En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz esté con ustedes Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y por intercesión de San Nicolás Obispo, sálvanos de todo peligro en el camino que nos conduce a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Si alguien quiere leer, se puede acercar. Primera lectura. El Señor prepara un banquete y jugará las lágrimas de todos los rostros. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda mi vida. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tuyidos caminaban, por lo que glorificaron a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿De dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a esta multitud? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados. Y así, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Qué bonito lo que nos dice el profeta Isaías. El Señor preparará un banquete y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Ya Él lo había dicho desde antiguo, y ese Señor es Jesús, el Mesías, el que nos ofrece el banquete. Pero fíjense qué peculiar esta parte del Evangelio donde dice, Él lo entregó a los apóstoles y los apóstoles después a la gente. Pudo haberlo hecho directamente porque Él es Jesús, pero resulta que ahí también nos está demostrando cómo Él entrega a los apóstoles su gracia, su banquete, para que sean ellos quienes lo distribuyan a su pueblo. Allí está la figura del obispo. Allí está la figura del sacerdote, que es quien reparte la gracia de Dios por su ministerio. El sacerdote no es Dios, el obispo no es Dios, pero es el instrumento de Dios, el único instrumento de Dios para repartir estos dones a su pueblo. Y este Salmo tan hermoso, el Salmo 22, pues nos lleva a eso, a encontrar en Él nuestra seguridad y nuestro todo. Él es mi pastor y nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y la frase, la aclamación nos muestra que lo vamos a encontrar es en esa casa de Dios. Por eso dice, habitaré en la casa del Señor toda la vida. Qué bonito y me llama la atención aquella mujer que estaba con Simeón cuando el niño Jesús fue presentado, la anciana Ana, y dice que ella pasaba el día y la noche en el templo. Hoy eso nos parecería a nosotros fanatismo, pero siempre a los santos los van a llamar fanáticos. Claro, hay dos tipos de fanatismo, el que está de verdad enamorado de Dios y el que se agazapa en las cosas de Dios, es decir, el que se la da de santo, pero no es santo, sino que aparenta ser santo. En cambio, el verdadero santo está junto a Dios y se sienta a gozar de la presencia de Dios en el templo. Bueno, hoy celebramos a San Nicolás de Bari, que es uno que se gozó de la presencia de Dios en las cosas del templo. Ese San Nicolás es el que todos conocemos, es el patrono de los comerciantes. Los comerciantes acuden a él porque San Nicolás de Bari hace como el Señor, que las cosas se multipliquen, que las cosas crezcan. Es intercesor en ese sentido. Por eso, le pedimos hoy a San Nicolás de Bari que nosotros seamos generosos, que seamos generosos. Es un santo del siglo IV y murió más o menos a comienzos del siglo VI, pero está muy lejos en el tiempo de nosotros, pero es un modelo de vida cristiana. En este tiempo debe reinar en nuestro corazón la generosidad y no el egoísmo. Hoy día somos muy egoístas, lo mejor para mí, lo peor para los demás. Pues que esta palabra nos anime a encontrar en el templo a Jesús, que esas son las verdes praderas a donde nos lleva el Señor para descansar, y para sentirnos seguros. ¿Quién no se siente seguro en una iglesia donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay silencio, donde hay oración, y donde se muestra ese rostro de Dios a través de la liturgia, esa asamblea de Dios a través de la liturgia? Todo, todo es un juego de elementos que nos llevan a encontrarnos con Dios en el templo. Desde el olor del incienso, los cantos sagrados, ay, pero a veces también convertimos nuestros templos parecen unas rocolas locas, más bullas, parece un mercado, cuando la gente no respeta, cuando la gente llega a conversar. No, no, la casa del Señor debe ser el mayor lugar de paz. Elevemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, roguemos al Señor. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, roguemos al Señor. Por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, roguemos al Señor. Damos gracias por el cumpleaños de Blanca Sánchez y de Kelly, parroquiana nuestra en Monterrey, y por la familia Carla Villamizar e hijos, roguemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos, por los que ya murieron, sacerdotes, religiosos, difuntos, por el padre Estefín Jarno, el señor Olméndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Saida Cárdenas a siete meses, Guillermo Rosales, siete años, Juan Nadal es quinto día, Carlos Bermúdez quinto día, todas las almas del purgatorio, los difuntos de la familia Escalante Buitrago, roguemos al Señor. Atiende, Padre, nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, cantamos todos, muy fácil, te presentamos el vino y el pan. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, bendito sea por siempre, bendito sea por siempre, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo, de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, bendito sea por siempre, Señor. nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Respondan con alegría, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la fiesta de San Nicolás, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra, protegernos con su intercesión. Por eso, como cantan los ángeles en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias a lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma, que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado hoy en misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María, Reina del Amor, San José, los Apóstoles, San Miguel, Arcángel, San Benito Abaza, Nicolás de Bari, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Recemos juntos en voz alta al Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el Ciel, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Ciel, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud, y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes, pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo, dichosos ustedes invitados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Usted, y ved, qué bueno es el Señor, dichoso a los que lo busca, mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. El cuerpo y la sangre de Cristo El cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre del 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 Cristo ¡Gracias! Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para lavarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, San José, gracias. Oremos, reanimados por este sacramento, te pedimos, Señor, que a ejemplo de San Nicolás de Varys, nos esforcemos en dar testimonio de la fe que él tuvo y en llevar a la práctica sus enseñanzas. Por Cristo nuestro Señor. Señor, seguir el ejemplo de San Nicolás, ayudar a los más pobres y alegrar a los niños con un juguete, con un juguete bonito, no con un juguete esbaratado. A veces regalamos juguetes que necesitan pilas, pero los pobres no tienen para comprar pilas. Comprémosle esos camioncitos, esos jugueticos que venden allá por esa zona de los pequeños comerciantes, a los niños de los barrios, que tengan su camioncito, esa es la ilusión de todo niño. A las niñas una muñequita bonita, pero regalémosle algo a un niño en Navidad. A esos que están en los parabrisas, allá limpiando parabrisas en los semáforos, llevémosle un pedacito de pan de jamón con una maltica de esas pequeñas que venden ahora en Cúcuta, que ustedes compran y traen. O esos juguitos que traen el pitillo incluido y hagamos un compartir con ellos, pero a veces los tratamos tan feo, somos tan duros de corazón y nos llamamos cristianos. La primera vez que llamaron a los cristianos era porque dijeron, aquellos son los cristianos, miren cómo se aman. No, los de ahora somos muy echadores de buena pinta en la iglesia y nos la damos de muy santos, pero cuando es la hora de compartir, nadie quiere compartir. Nadie, ahora ni para Dios, porque ahora hasta las peores flores son para Dios. Dios, no, las más baratas, no, 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 si Dios a nosotros nos da lo más bello, que es la Eucaristía. Recordarles que aquí en Radio Natividad consiguen el almanaque católico a 5 mil pesos colombianos, el más barato de toda la ciudad y muy hermoso. Y bueno, si quieren traer juguetes aquí para que Cáritas Monterrey pueda repartirlos a los niños de los barrios, se les agradece. Igual que la señora Seferina, que siempre manda de cordero todos los martes algo para los más pobres de mercado. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Desde sus casas regálenme la bendición. Amén. La Santa Misa acaba de terminar en este altar, ahora comienza en sus vidas, podemos irnos en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Le cantamos el cumpleaños a Blanca y a Querida. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Amén. Amén. Amén.